Juan Dale polo Juan gasto flash Anda llora Namaka si puedo Igual Pero tengo zurro Carro, carro, carro Buena Namaka, buena Namaka que fuera La Maca esta orgullosa La Maca esta orgullosa en este momento Ni ella lo puede creer que paso Ni que subió Pero se va a creer Déjamelo ahí entrando porque estoy batando cosas ¿Dónde está? La ignición es una habilidad que te pega daño por vida, pensé Por eso hace tiro bajo a torre ¿Qué cono mía? No, 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 no le digas eso Es mi cruz Pa' vos cerdo Que hueá Mierda